Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Saludos a Manu Saludos gente, un fuerte abrazo a todos Canten en la noche de arranco, claro Vamos a cantar en la noche de arranco, pero será cuando En un año y medio, en un año quizá Volvamos a la Good Band Querido papi, ¿cómo estás? Un abrazo Cuídame ese chancho, cuídamelo bien Saludos de DuBrasil, saludos amigos Saludos tocayo Habrá libido acústico 3 Ni siquiera sé si pasaré esta cuarentena, menos voy a saber si va a haber un acústico Tú viniste por el chicharrón Saludos, María Hola, Jesús Gracias, sí, la canción completamente en ti, con mucho cariño para todos ustedes A estas alturas parece que irónicamente Contra todo pronóstico, el próximo año nos vamos a reunir por fin No sabemos cuándo, no hay fecha, no hay conversaciones todavía Pero parece ser que vamos a estar obligados a reunirnos prácticamente La verdad que yo no quería esto, pero bueno No queda otra más que aceptarlo Pero bueno, será una reunión No sé cómo será lo de Toño Hablando de lo de Toño No sé cómo será la reunión de libidos Si tocaremos muchos, si tocaremos varios, si tocaremos unos No sabemos todavía La verdad que no estamos pensando en eso ahorita Menos Así que cuando venga el asunto Ahí le daremos importancia La importancia que requiere Que será el próximo año, quizás mediados Nada, este chat en vivo es para saludarlos Mandarles un abrazo a todos los seguidores A todos los admiradores de mi música De la música del libido Darles un abrazo fraterno Y decirles que estoy con todos ustedes Que estamos unidos en esto prácticamente Lo mejor sería Conservar la calma Y cuidarse mucho Y apoyarnos en las cosas positivas Que tiene esta pandemia Hay muchas cosas positivas al respecto Yo mismo me convenzo todos los días de eso Me uno al positivismo Me uno a las cosas que hay que hacer A la música Definitivamente La música no falta Prácticamente está en mi vida En nuestras vidas Las 24 horas del día Así que Siempre Habrá una canción para ustedes Y hablando de eso Quería informarles a todos Quería contarles que La próxima semana Si todo va bien Si todo Si todo Digamos Se vuelve cómplice Estoy llamando un proyecto Que consta de una sola canción Sería Bueno Es como una especie de sueño Pero bueno Es un sueño que Que he He estado postergando Hace mucho ya Ya es Y bueno La próxima semana Quizá Quizá Si todo va bien Fin de semana quizá Lance mi primer single Mi primer single Soliza Sería mi primer single Salim Vera Sí Estoy bastante contento Por eso Estoy bastante emocionado Entusiasmado Estaba ahí Preparando El tema Ya prácticamente Está casi listo Estoy Haciéndole un video También porque Quiero lanzar La canción Con un video Y Nada Para que no salga Solo la canción Así nada más Si no Con su videíto más Calla ese Sambo Dice La tita Déjalo ensayar Al sambito Pues Tita Ya me vengo Acá afuera Me vengo Acá afuera Y ahora Si me escuchan ¿Verdad? Espérate Me voy a traer Mis audífonos Está la tita La tita ¿Qué? La tita Dice Calla ese Sambo Es el que estoy en vivo Calla ese El aislamiento Así que no Hablé Sonterías No culpado A nadie Por el aislamiento Solo Hice un comentario Completamente Sarcástico E inútil También Porque es un comentario Completamente inútil Lo reconozco Lo eliminé Inmediatamente De hecho se tomó Demasiado en serio Ese comentario Me parece A mi parecer Me parece que Le dieron demasiada importancia A algo tan inútil Como ese comentario Creo yo Que ahora La única importancia Que debemos darle Que debemos dar Es A la pandemia Definitivamente Tenemos que guardarnos Mientras más gente Hay en las calles Puede aumentar La cantidad de días Encerrados Entonces Eso no conviene Para nosotros Entonces Si En realidad Ya me acostumbré La gente toma mal Todo 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 Lo toman a mal Prácticamente Ya me acostumbré A eso En realidad No me sorprende Pero yo igual No me callaré No dejaré de decir Lo que pienso Le moleste A quien le moleste En realidad Estás loco Lucas Mi querido Mencito ¿Cómo estás? Te extraño hermano Te extraño mucho Ojalá podamos vernos Lo más pronto posible Uy Acá el sol está rodillo Espera ¿Quién me puede contar Algo sobre la radiación? Dicen que la radiación Está a niveles Bien altos La verdad que no No sé por qué ¿Me escuchan bien ahí? ¿Ahí? Uy no Esto se ha puesto a tocar Los extraño Los quiero mucho Hola Aleja Alejita Sí También escuchamos a Sandrito Sí ¿Ves? El hombre se ha puesto a tocar Justo cuando Me estoy poniendo En un live A ver No me gusta romper micros No Sí me gusta En serio Sí Extraño romper un micro Romper un parante Sí Sería Buenísimo Hacerlo ahorita Sería completamente Desestresante A ver Bueno Lo de Toño Siguiendo con lo de Toño Un poco De hecho Sería un reencuentro Para tocar Las canciones antiguas Las que nos ha prohibido tocar Solamente eso Pero después de eso Cada uno a su casa Cada uno a lo suyo Como hemos venido haciéndolo Libido no se va a reestructurar Libido no se va a unir Para seguir Una carrera Como 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 banda Eso Ni lo sueñen Y es imposible Solo nos reuniremos Para darle al público Lo que más quiere Ver una reunión Con los originales Y cantar los temas Que estamos prohibidos De tocar Pero nada más eso Una vez que se termina La gira O lo que sea Que vaya a ser Después cada uno Sigue en lo suyo Igual Toño seguirá En lo suyo Y yo seguiré En lo mío También Es así Claro Jeffrey también estará Obvio Si es una reunión Con los originales Tiene que estar Jeffrey Definitivamente De hecho acá Quiero que sepan Que Manolo Yo y Jeffrey Estamos completamente De acuerdo Con la reunión Si estamos de acuerdo Obviamente van a haber Muchas Muchas condiciones Algunas condiciones No muchas Algunas condiciones Para esta reunión Para este reencuentro Van a haber algunas condiciones Y que se tienen que cumplir Si no No habría El reencuentro Si Jeffrey También se va a unir Jorge También se va a unir Justo en el Cora Eso es genial Bueno Eso díselo tú No se lo voy a decir yo Sí Seguramente Jorge Arriola Será José Cárcelen Habla Batería Un saludo Espero que estés bien Hermano Cuídate mucho Sí claro Arriola Cuando se entere Ya se enteró ya Y seguramente Va a querer participar O estar O al menos ir Sí Nada gente Tenemos hasta el 12 de mayo Para concentrarnos En En lo mejor que tenemos De nosotros mismos Conozcámonos A nosotros mismos Busquemos Busquemos Lo mejor de nosotros Demos Lo mejor de nosotros A los demás Yo en mi caso En mi caso Lo único que hago es Es pensar en música Pensar en música Pensar en contenido musical Es lo único que me gusta Crear Hacer Casi todo el día Y es lo único Y es lo único que quiero darles A todos ustedes Solo música Solo canciones Eso es lo único Que me interesa En este momento De hecho El confinamiento No es tan bueno Porque produce un poco De ansiedad Y la monotonía Se puede volver Peligrosa la monotonía Así que Mejor es Buscar siempre Salir de la monotonía Los ejercicios Físicos Son Una excelente arma Para combatir La ansiedad Y la falta de sueño Gracias Margaretna Margaretna Estoy afuera Ya no se siente la bulla No hay radiación alta Fue un mito Por parte de la lluvia De meteoritos Ah mira tú Entonces fue todo un mito Porque me metieron En un floro más grave Con lo de la radiación Hasta Dijeron que el coronavirus Era una patraña Para Porque en realidad Se estaba Combatiendo Lo de la radiación La verdad que ya Se puede Ya no se sabe Qué creer en este mundo Casi todo es mentira A ver La canción nueva Que voy a lanzar Como solista Va Tiene un nombre Pero No me gusta mucho Ese nombre Creo que lo voy a cambiar Aunque tengo que pensarlo bien Tengo que pensar bien Y escuchar una y otra vez La canción Para poder decidir Qué cosa es lo que Lo que voy a Qué tipo de nombre Le voy a poner a esta canción Disco como solista No Eso no Disco como los solistas Sería ya Eso es un sueño De hecho Sería algo Increíble Por ahora Nos vamos a conformar Con una sola canción No, no estoy enojado Estoy tranquilo Esa es mi forma de ser Es mi cara Y mi forma de ser No estoy enojado Me gusta el líbido De la mano matar Oh sí, claro El líbido ha cambiado Y líbido No podía seguir Igual que en el pasado Eso es lo que Me mato Explicándoles A todo el mundo En realidad Nosotros no podíamos Estancarnos Menos yo Que soy Un músico explorador Que avanza Con la época Que avanza Con la música O sea Imagínate Ahorita en pleno 2020 Salín Vera Escuchando Oasis O Radiohead Eso es imposible O sea Hay 10 millones De bandas En el mundo Hay 10 millones Y cada una Es súper buena O sea Aquí no es que Radiohead Oasis Sean mejores bandas Que los demás Son una De las millones De bandas Que hay en el mundo Entonces Imagínate Alguien como yo Estancado En un solo En una sola forma De ver la música Eso es imposible Es obvio Que los discos Que la música Que vino después Del hembra Del pop porn Que vino después De un día nuevo Es obvio Que todo Tenía que variar Tenía que ser diferente Imagínate Estar componiendo Una canción Como Set O no voy a verte más Toda la vida Ese no soy yo Ese no soy No soy ese tipo De músicos Que se quedan En una sola línea Monótona Todos los años Creando La misma música De la misma manera Ese no soy yo Definitivamente No, Royal Ballet No se va a reunir Nunca Lamentablemente No existe Prácticamente Royal Ballet Lo que existe Solo está en internet Ni siquiera en Spotify Está Royal Ballet No sé qué cosa dijo Juan Francisco E. Cobar La verdad No he visto Qué cosa ha dicho Ni No lo sigo Lo veo De vez en cuando Sus speech Los escucho De vez en cuando Pero esta vez Tendría que escucharlo Como para saber Qué cosa decir La gente habla tontería ¿No? Y de Julián Casablanca Por favor Yo me parezco A Salín Vera No a Julián Casablanca A Julián Casablanca También tengo un amigo Que le dicen Julián Casablanca La verdad que no se parece Ni a nada Pero Pero bueno La gente siempre tratando De comparar con otros Les mando un saludo grande A todos La verdad que estoy Un poquito Concernado Por lo que está pasando Bueno Es insólito Lo que está pasando Realmente Yo sé que hay gente Que la está pasando mal Definitivamente Me uno a ellos Pero esto nos toca a todos Y nos toca a todos También poner Un grano de arena Para poder apoyar Para poder ayudar Y también Generar más conciencia Este tipo de pandemias Sirven de mucho Tiene muchas cosas positivas De hecho El planeta Está respirando Como nunca lo ha hecho Como nunca lo vino haciendo Ahora está respirando Completamente el planeta Gracias a que Ya no hay impacto Humano Contaminante Y eso A todos los que amamos La naturaleza A todos los que amamos El planeta Y a los animales Nos parece genial Eso Así que No hay economía Que pueda Ejercer Ese tipo de ayuda Al planeta Al medio ambiente Entonces me parece A mí Correcto Sea como sea El encerrarnos En nuestras casas Es Es Evitar el consumismo Desmedido Y evitar la contaminación También por ende ¿No? En gran parte No 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 vamos a hacer un acústico El líbido El líbido El líbido actual Y el líbido Del pasado Cuando nos reunamos No va a haber acústicos Como el teatro japonés No vamos a volver a repetirlos Consideramos que Sería una pérdida Emocional O de tiempo Tratar de concentrarnos En algo acústico No Nosotros queremos salir Con toda la energía eléctrica Definitivamente Eso va a suceder siempre Por mi cumpleaños Sanji Ruiz Mi cumpleaños fue el 9 de abril Ya estamos casi finales Sanji Ruiz Estás un poquito Saludos a Chimbote A toda la gente de Chimbote Cuídense mucho Amigos de Chimbote Un saludo para todos los amigos En todo el Perú Cuídense mucho Por favor Hay que protegerse Hay que cuidarse Hay que usar correctamente La mascarilla Lavarse las manos Continuamente La verdad que Yo ya tengo manos De doctor prácticamente En inglés No canto Charlo No me gusta Cantar Ni crear en inglés Yo creo en español Cuando estoy en mi casa Consumo música en inglés Pero crear Música en inglés No Primero que para nada Primero que no es mi idioma Nativo Mi idioma nativo Es el castellano Y la verdad que No me gusta A mi como músico Crear cosas Que no tienen que ver Con mi idioma Coral, coral, coral Coral, coral, coral Pronto, coral Es que la verdad Que no sé No sabría Que contestarte Mati Respecto a que Si la mayoría De los músicos Eso depende De cada músico Depende De cada uno De ellos No sabemos Seguramente Si hay músicos Que lo están pasando Pésimo Yo mismo Estoy Ni siquiera Estoy pensando En En qué cosa Voy a hacer Porque prácticamente Todo este año Está perdido Para los conciertos No van a haber conciertos Todo el año La verdad Que no sé Qué voy a hacer Voy a tener que Quedar conciertos Vía internet La verdad Que no sé No sé Qué voy a hacer Ni siquiera he pensado En eso Estoy pensando Más en el contenido Que quiero ofrecer Más que En el acto De contingencia Futura En algún momento Pensaré Oye Ven Un abrazo Hermano Te quiero mucho No he escuchado El nuevo disco De Strokes De Strokes Es una banda Que no me gusta Sí Lo de Bad Bunny Fue un Aterriza ¿Verdad? A ver ¿Quién quiere acompañarme? Pues en este La verdad Que no escucharía Radiohead Nuevamente Mi hermano Edu Te mando Un gran abrazo Sí Radiohead Es una banda Que ya murió Para mí Prácticamente No Si a veces Cuando le doy Un vistazo O mejor dicho Una refrescada Digo Ah su madre Esta música Ya fue Ya fue Me trae Me trae Buenos recuerdos Y malos recuerdos La época De Radiohead Es locazo Sí Pero prácticamente En la actualidad Son bandas Que no No me producen Ningún interés Te mando un abrazo Edu ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Espero que todo bien Cuídate mucho No sé qué cosa Es por arte De magia No, no Lo mío es el rock Lo mío es el rock El indie El pop El indie rock El electro dance El chill La música electrónica Sí Lo mío El sim pop El pop Me encanta el pop Lo mío Me encanta combinar El rock El indie El pop Me encanta El pop La música criolla Es un género Muy bonito Pero eso Se lo dejo A mi papá Que era Que era un músico Excelente Que era un músico De excelente Excelente Mis hermanos Pero yo nunca Haré música criolla Porque prácticamente Hay que ser bueno Para hacer música criolla Yo no soy bueno En la música criolla El álbum nuevo De libido Ya fue No No fue Lo que sí Se va a demorar Un poco Eso va a estar Quizá En agosto Del 2021 Quizá Sí Yo ya he sacado Mi línea Respecto a ese disco No lo he descuidado Pero la verdad Ahorita Todo se ha cancelado Todo lo que veníamos Trabajando Prácticamente Ha quedado Todo es ahí Ha quedado estancado No podemos mover Ni un dedo Porque No se puede Pues No se puede Tenemos que aceptarlo 2021 será Nunca haría un feed Con Bad Bunny ¿Qué te pasa? Gracias Laura Sí Yo sé que soy una hermosa persona Por dentro y por fuera Gracias Laura Por hacérmelo recordar De hecho Muchas gracias Ni un pancho Ale ¿Cómo que ni un pancho? ¿Qué es eso? No entiendo De hecho Este evento O esta eventualidad Nos obliga a crear conciencia Conciencia sobre nosotros mismos Y conciencia sobre el ambiente En el que estamos viviendo Conciencia sobre el medio ambiente Conciencia sobre los animales Conciencia sobre nuestra propia forma de consumo Sobre toda esta conciencia Ejercer Quieran o no Una presión Para mejorar Para ser mejores personas Es necesario Que el planeta Tenga cada vez más Mejor gente Mejor Mejor gente Gente con conciencia Gente con Con una buena mentalidad Con una mentalidad de respeto De equidad De ética Es necesario La verdad que dudo mucho Que cuando volvamos A nuestras actividades Las cosas cambien Soy un poco pesimista En ese aspecto Creo que el ser humano Volverá a ser El mismo capitalista salvaje De mierda Que siempre ha sido Y Pero bueno Ya lo veremos Ya lo veremos Algo novedoso Que esté escuchando En estos días Hay una banda Que me está matando Y me está sacando Chispas Es una banda Que se llama Future Iceland Sí Future Iceland Es una banda Extrema Me encanta Saludos a todos Los amigos De Cajamarca Mira Acá hay varios Hay varios tocayos En Cajamarca Pucha Cajamarca Qué lindo Qué linda ciudad 2021 Prometo ir para allá A meter unos cuantos Conciertos Salín Rock Pero por qué Hablas tonterías Hermano Qué clase De pregunta Es esa Tú debes estar Un poquito Mal de la cabeza No De todas maneras Van a haber Algunos problemas Lu Alfred No Si Terminando Esta cosa O antes De que termine Van a haber Algunos problemas Hay que cuidarse Mucho No No llegamos A terminar Infamia Y ni siquiera Lo hemos empezado O sea Imagínate Terminarlo Será ya Para el 2021 En agosto Mediado Del 2021 Escucho reggae Me encanta El reggae Y es más Estoy pensando En hacer un reggae Una canción De reggae Sí Porque siempre Me ha encantado El reggae Siempre No No voy a cantar Ahora Ahora solo Quiero hablar Nada más Gracias Qué bueno Que te haya gustado Mi libro Pero ¿Qué les pasa Con Maricarme Marín Por favor? ¿Qué tienen Con Maricarme Marín? No No entiendo ¿Qué les pasa? No he escuchado El último álbum De Muse La verdad Que Muse Es una banda Que tampoco Me gusta mucho Fui al show A verlos en vivo Wow Lo que hace la plata ¿No? Con plata Se puede hacer Todo eso Sí Lo que haría yo Con toda De esa plata Haría muchas cosas Sí Pero sí Me encantan Unas dos O tres Canciones De ellos Sí Máximo Después el resto Como que no me interesa Wilder se fue Se fue hace años Brother Se fue hace ¿Cómo cuánto? Cinco años ¿Por qué se fue? Bueno Él sabe muy bien Por qué se fue No hablaré De eso aquí ¿Consideras el regreso De Toño Jauregui A Líbido? Si él no quiere regresar A Líbido Él solamente quiere Un reencuentro Y además nosotros No queremos Su regreso A Líbido Nosotros estamos muy bien Como estamos No necesitamos A Toño Jauregui Nosotros tenemos Todo lo que tenemos Igual somos Igual compositores Como él No nos consideramos Menos que él En ningún sentido Así que Prácticamente No necesitamos A Toño en Líbido Lo que sí Va a haber El reencuentro El próximo año Y punto Eso es lo único ¿Qué opinas Del rescate económico Que están pidiendo Los empresarios Más ricos de Perú? Bueno Parece un poco gracioso ¿No? Porque parece Más bien un chiste O sea Imagínate Pues una Una persona Que tiene 12 mil millones De dólares Encima pide ayuda económica Teniendo 12 mil millones De dólares Es un poquito Gracioso Nada más voy a decir Nada más Yo sí considero Que el líbido actual Es superior Al líbido del pasado Completamente superior Tengo una banda Que ha demorado Muchos años En ser lo que es Y considero Que mi banda Es ahorita Una banda sólida Contundente En su tocada De hecho El ejercicio Diario De De creérsela De creerse Realmente Lo que tienes De creerse Realmente Lo que eres Ese ejercicio Diario Ha Hecho Ha dado Sus frutos Y definitivamente El líbido Actual Es Vuelvo a recalcar Superior En todos los sentidos Yo recomiendo cantar Todos los días Deberías cantar Una, dos, tres, cuatro Canciones en español Deberías buscar música En español En casillano Y meterte un canto Bravo De cada canción Si tienes música propia O si tienes composiciones propias Cámpalas Todo el tiempo Y así Si son Si están recién creadas Van a empezar a tomar Una forma Bastante interesante Ese es un buen ejercicio Para la mente Y para las cuerdas Nicotina Es una canción Muy fea Si, claro Si Esa canción Es un error De hecho Ya hablé de Toño Un plan B ¿Alucina que no tengo un plan B? Buena Pregunta Voy a tener que formular Un plan B No, no hay conversaciones Con Toño Para reunirnos En realidad Todavía No sabemos Si va a ser Un solo concierto O una gira Por el país La verdad Que no estoy pensando En esas cosas Ahorita Tengo cosas Más importantes Ahorita Ah Les cuento Pues algo Estoy preparando Un showcito Para Join us Si Estoy preparando Un showcito Pequeño Acá con mi compadre Sandrito Estamos preparando Una cosita Bonita Bien Bien hechecita Para join us Y nada Ya se van a enterar Va a ser en estas dos semanas Proximadamente Si Habla Olga Osea me ajustas cuando está callado Estoy hablando hace rato, brother ¿Qué te pasa? No voy a hablar de Wilder, hermano Y ándate a almorzar nomás, tranquilo Ya oíste a Him, Him Me suena esa banda Ah, ¿verdad? Esa es una recomendación tuya Sí, sobre el merchandising que varios se están preguntando Sí, de hecho hay una muy buena idea Y que estamos desarrollando Para generar este merchandising Del que tanto me están hablando ahorita Yo no escucho Yo escucho un montón de música No solo bandas, escucho solistas Escucho un montón de música Escucho de muchos músicos De todo el mundo De Francia De Alemania De Italia De Estados Unidos De Inglaterra De España Escucho mucha música De todo el planeta Gracias Spotify Por ser como eres Saludos a todos los amigos de Cusco Saludos Fer El límido pronto Estará Bueno, pronto De hecho Estaremos ahí el próximo año El próximo año saldremos Con la pata en alto A matar Todo gira por todo el país Definitivamente A sacarnos al clavo No tengo influencias actuales Creo que las influencias para mí se acabaron Desde Hace cinco o seis años atrás Ahora en la actualidad Solo trato de hacer lo que a mí me nace Lo que Lo que me sale de aquí Mi idea Mi forma Mis gustos personales Seguramente Entre esos gustos Inconscientemente Cojo una cosita de por acá Otra cosita de por allá Otra cosita de por acá Musicalmente hablando Quizá inconscientemente Pero no escucho A A una banda Y digo Ah, man Yo también quiero hacer un disco Como ellos Y lo voy a hacer Mi disco va a sonar Como el de ellos Jamás Eso ya terminó Eso fue Cuando recién empecé Como músico Ya después de 22 O 24 años Es imposible que suceda eso Más bien Lo único Para eso uno se hace músico Uno se hace músico Para ser uno mismo Para buscar Uno mismo Su forma Su idea Y imponerla Obviamente Mostrarla al público Que le gusta Y simplemente Eso salió de ti Ya no salió pues De las bandas Que te gustaban O de la música Que te gustaba Ya no sale de ahí Tu propia música Si estamos hablando De tu propia música No es cierto Porque de eso Se trata ser músico En la vida Que sentido Bueno Ya me voy a ir Un poquito por las ramas Pero es bueno Siempre recordarlo Que sentido tiene Hacerse músico Hacerse artista Para ser una copia De otro O de otros O de otras No tiene ningún sentido Eso Es prácticamente Incluso hasta patético Ser una copia Cuando la vida Es tan corta Es una sola Una sola No tenemos No tenemos Dos o tres O cuatro vidas No tenemos Una vida eterna Entonces ¿Qué sentido Tiene copiar a otros? Más bien Deberías decir Ok Lo normal Deberías decir Ok Como tengo una sola vida Voy a A sacar Lo mejor De mí mismo Eso es así Eso es normal Radiohead Me suena Despecho Qué gracioso Bueno Si me pagan Bien Me hago otro libro Yo no tengo Ningún problema Obvio Amo a Morrissey Idolatro a Morrissey Amo a Smith De Smith Es una hermosa banda Morrissey Es un hermoso cantante Que me Él me ha enseñado A mí A ser yo mismo Él me ha enseñado eso Si Toda su forma de ser Su actitud Sus canciones Él me enseña A ser yo mismo Cada vez que lo escucho Si Bueno amigos He entrado Un ratito Con ustedes Para saludarlos Para saber Cómo están Ya veo Que todos Están bien Están Ahí Cuidándose Mucho Les recomiendo Música Hecha aquí En el Perú Les recomiendo Andrea Martínez Les recomiendo A Rivier Es una hermosa banda Andrea Martínez Es una excelente Excelente Compositora Está Alejaru Que también ha estado Acá en este chat También es una excelente Cantante Les recomiendo También está También está Mi amigo Iván Fajardo Que acaba de sacar Un Un single Solista Que se llama Escápate Escuchen Esa canción Está hermosa Increíblemente Buena Producida Por Iván Fajardo Y por Lucho Benzaque Mi hermano Del alma Bueno Que más le por La zorra zapata También tiene Un Este Un producto Bastante Interesante Se los recomiendo Y bueno También está Clara Jolks Que yo la verdad La acabo de conocer Recién Acabo de pasar Por su Por su Música Y realmente Está bastante interesante Para los que les guste La música Que hace Clara Jolks No voy a hablar De Iván Mindró Tampoco voy a hablar Sobre Wilder A ver Como se compone Musicalmente Que buena pregunta Martín Sánchez Agarras tu guitarra Y te pones a componer Creas una canción Es como armar un Es como armar De cero Un juguete Prácticamente Sí Porque Crear Componer Es como jugar Como jugar Es divertido Es Fácil y difícil A la vez Porque claro Tienes que crear De cero Una emoción Una canción Una letra Una historia Eso Ahí quiero ver Por eso yo admiro A varios compositores En Lima Lo hacen de manera Tan 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 didáctica Que digo Wow Yo ni en Cuatro vidas Haría eso Sí Sí Obvio Como todo El mundo Cocinando Claro Claro que cocino Menos mal que tengo Sé cocinar algo Sí Toda la música Es mi favorita No tengo bandas favoritas Tengo Toda la música del mundo Es mi favorita La música favorita Mi música favorita Es la que me hace sentir La que me hace emocionarme Esa es mi música favorita Más allá De las Nombres Etiquetas Marcas Bandas Músicos Solistas Etcétera Más allá De la marca De una banda O de un músico Si su música Me da algo Definitivamente Se va a convertir En mi favorita El concierto De los Arctic Monkers Me pareció Extremadamente Perfecto Me pareció Excelente Concierto Lamentablemente Un toque aburrido Falto De De dinamismo Y Sobre todo Actitud Pero bueno Hay que respetar Seguramente Estos músicos No les interesa Esa parte Solo les interesa Tocar bien Y punto Si claro Soy como Salim Vera Les invito Ahora que lo están mencionando Daniel Los invito a escuchar La música Que yo escucho En Spotify Tengo Varias listas Recargaditas Cargaditas Cargaditas De mucha música Y estoy como Salim Vera En Spotify Me buscan Y ahí está Me ponen a seguir Y ahí van a escuchar Un músico Completamente músico Es una pregunta Muy polarizada O sea Decir Salim en tu opinión ¿Cuál es la mejor banda En español? No existe La mejor banda En español Existen Muchas bandas buenas En el mundo Es como decir A ver No sé Libido es mejor Que cual Que tal Libido es mejor Esta banda es mejor Que tal Que cual Yo creo que Cada quien Es diferente En lo que hace En su música Y cada quien Es bueno En lo que hace ¿No? Reading Surreading Writing Como banda A través de qué logística No entiendo Esa pregunta Sí Me cago de risa Con lo que escriben Ya veo Ya Ya veo En qué están Y así Me están preguntando Si consumo drogas Yo más bien Le daría la vuelta A esa pregunta Es una broma Es una broma Chicos No lo vayan A tomar a mal Y después Me estén Tratando de crucificar No soy cocinero Compadre ¿Cómo vas a hacer Tutorial de cocina? ¿Qué pasa? Escríbele a Gastón Él te puede dar Un tutorial Vaya Qué loca Esta gente ¿Por qué Te me ha parecido Marilyn Mansa? Broder Anda Verte en la cabeza Cuando vengas A Cajamarca Te voy a ir A visitar Es un hecho Toño Toño Santibáñez Future Idol Qué buen showman Claro Pecholo Y Nova Che Hoy ¿No quieres hablar? Entra Chicos 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 Besos 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 a la distancia Luzma Dile a Sandro Que esté tocando Muy fuerte Sandro La payita No Sandra No está tocando fuerte Porque no me escuchas Oye Gabriel Entra 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 Pecausa Si Ya lo dije Que Jeffrey Va a estar En El reencuentro Van a estar Los originales No va a estar Iván Mindró No va a estar Wilder López Va a estar Jeffrey Fishman Ya lo dije Qué opino De Oasis Es que puedo opinar De una banda Del año 94 No opino nada Sobre Oasis En la actualidad Para mí No existe esa banda Ramstein Me encanta Me encantan Dos temas de Ramstein Sí Qué tal banda Qué desgraciados Geniales ¿Qué crees Que pasará Con los empresarios Ligados Al entrenamiento Hay una cosa Acá importante Que tengo que decir De hecho El rubro Musical Dentro del Perú Es enorme Hay prácticamente Son como Doscientas mil Personas Que se dedican Al rubro Musical Y de entretenimiento Estamos hablando Pues de Empresarios Técnicos Músicos Artistas Productores O sea Toda una Camada De gente Que se dedica Completamente Al rubro Del entretenimiento Definitivamente No creo Que estén Cruzados De brazos Creo que Que ya Están trabajando En Todas las posibilidades A crear A partir Del 2021 El reencuentro Tiene que ser En la Mauta Oye Que te pasa Oye Que yo Sipo Que la Mauta Ya no existe Y Y no creo Que nadie Toque ahí En la Actualidad Bien graciosa Tu pregunta Salín Amístate Y listo Claro Como para ti Es fácil Seguramente ¿Quién quiere unirse A esta Roxy Roxy Únete Conversa conmigo Y así para que Conozcan tu música También Mira Acaba de unirse Roxy Música Que es Una Compositora Local Nacional Tiene una voz Muy bonita Compone En castellano Y también Canta en inglés También Sí Ojalá Seguna Para conversar No tengo Vicio Oye Escúchate Ahorita Me caería Muy bien Una bicicleteada La ley He escuchado unos cuantos temas En el pasado Pero es una banda Que nunca me ha llamado Mi atención En realidad A casi ninguno De nosotros En Chile Hay muy buena música Pero pocas bandas Realmente Han llamado mi atención La última vez Escuché toda la discografía De Los Prisioneros Y me quedé Muy sorprendido De la capacidad Intelectual Y compositiva De Jorge González Incluso Hasta para mí Incluso Supera En muchas formas A Gustavo Cerati Malvada Malvada es un horrible tema Jamás debió hacerse ese tema Y menos mal Que nunca lo cantaré Ni siquiera en el reencuentro Así que no se preocupen Ale ¿Por qué no te unes Al chat? A ver Voy a Vamos a unir a alguien Pues Intentamos cantar Interpolar Con Livio Intentamos Adherirla Pero es una canción No sé por qué La verdad No me lo explico Además la tonalidad De la canción También es muy baja Y hay ciertos aspectos Que la verdad que Toda la banda Incluyendo su autor Ha sido bastante indiferente Al respecto Simplemente Tocamos una vez Tocamos una vez La canción en vivo Y de ahí Prácticamente No la volvimos a tocar Coral Coral Les cuento sobre Coral Coral es mi nueva banda Es una banda paralela A Líbido No voy a dejar Líbido Por Coral Coral es una banda Que he creado Con otros músicos Coral es una banda Nueva Y eso quiere decir En todo el sentido De la palabra Que tendrá Tanto en aspecto Como en música Será completamente diferente Es otra faceta mía No tiene absolutamente Nada que ver con Líbido Coral no hará música Como la de Líbido Coral Paseará por todos Estos géneros Que nos encantan A todos nosotros El post-punk El indie El indie rock El electro La música electrónica El reggae Coral va a dar Un paseo Por todos estos géneros Todo en castellano Nada en inglés Coral está trabajando Ya incluso Ya está casi listo El momento En que vamos a grabar El disco Bueno Estaba listo ya Estaba lista La fecha En la que íbamos A grabar el disco Y pucha Nos cae esto Y ya Prácticamente Nos ha Obligado A pensar En el próximo año Para la grabación Del disco de Coral Todo se ha tenido Que pasar Y yo que quería Sacar un single Este año Pero También no sé Si voy a poder Sacar un single Yo estoy pensando En septiembre O Incluso Estoy pensando En octubre Como Un mes Importante Para Coral Quizá Si es Que logramos Trabajar Un solo tema De Coral Sería Una bomba Sacar un single En octubre De esta nueva banda Que he armado Y que les va a encantar Estoy completamente seguro Jaja Que gracioso Cuando vienen A Corea del Norte Dice Bueno Si voy a Corea del Norte Iré yo solo No con mi banda Y menos a tocar Que cosa Es Pero ¿Acaso no me escuchan? Creo que me escuchan bien Estamos trabajando Con un productor Ahorita No Gracias Mauricio Por el ofrecimiento Pero soy heterosexual Me gustan las mujeres ¿Qué opinas? Profesor Profesor Octubre es una canción Que no me gusta Por eso no la tocamos Yo solamente Toco O canto Lo que me gusta No canto Lo que no me gusta Realmente Porque considero De que las emociones Las Digamos que Tienen que ser compartidas Yo también Tengo que emocionarme Tanto como el público Lo debe hacer Entonces Yo para emocionarme Tengo que estar cantando Algo que realmente me guste Y Octubre Malvada Nicotina Todas estas canciones Que hicimos en el pasado No tienen ningún interés Emocional para mí